Qué buena frase para saludarlo y para que nos cuente lo que pasó y lo que viene y después preguntan por qué la juventud sólo ama al rock and roll y la siga amando la juventud al rock and roll está Miguel Mateos en Mega como prometimos, Michael querido, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo te va? Bien Pasaba por acá y lo voy a saludar al bebé, así que ya toda la staff Qué genial, pará y estás en medio de una gira de shows en en el Teatro Gran Rex, digo, no es que estás libre de tiempo, digo No, no, pero venir a ver a los amigos Qué grande Así que Qué grande Realmente es un placer y sí, efectivamente, en esta época post-pandémica en donde empezamos a trabajar nuevamente y encontrarnos con el público Es terrible, ¿no? Este pasado sábado fue Ahora me vas a contar, pero uno tiene la sensación, Miguel, o la esperanza pero yo tengo la sensación, por cómo se está dando el mapa de la música que vuelve, después de la pandemia, un momento para el rock argentino en todas sus etapas, los históricos, los nuevos, impresionante ¿No? La música de afuera va a tardar en venir, todavía tienen que girar por el norte hay bandas que no hicieron giras dos años en Estados Unidos, en Europa el trap se mudó a Miami, ¿no? Así es, sí, tal cual Y me parece que hay una gran beta para el rock argentino y se está demostrando en el poder de las ventas de entrada de todas las bandas, ¿no? Seguro, seguro Las nuevas y los consagrados Tal cual, tal cual, es así, bienvenido sea Hay una gran avidez por parte de la gente también de volver a reencontrarse con determinados, con los artistas obviamente, es un evento social, además Con las canciones, cantar Claro, van de a grupos, ¿viste? O sea, y saltan y se abrazan y, ¿viste? sin ningún protocolo, rompiendo todas las normativas No, bueno, pero ya de poco se va Pero claro que sí Y este... Pero no, es verdad Se ha abierto una brecha importante como para que, este... Bueno, para que, por suerte, haya trabajo para toda la industria, ¿no? Total, total Que es este bienvenido, no solamente los músicos sino asistentes, técnicos, la técnica en general, luz, sonido, todo Todo, todo, que logren todos Así que, maravillosamente Bueno, ahora sí, contame, vi algunas imágenes, no pude ir, no estaba acá ¿Qué pasó el 9 de octubre en el Gran Rex? ¿Qué va a volver a pasar en la nueva función el 29? Así es ¿No? Pero, celebraste 40 años Me imagino que es difícil armar ¿Cuánto dura? ¿Dos horas el show? No, sí, yo... Había una especie de norma de la municipalidad que tenía No podía durar más de dos Duró casi tres Pero, obviamente, obviamente, me entrego así a... No importa Al intendente, ¿no es cierto? Si no se dieron cuenta, ya pasó Ya pasó Ya prescribió Pero, nada, no nos podíamos ir Aparte, realmente... Nada, yo elegí 20 canciones Tengo 18 álbumes Pero lo que pasa es que vinieron... Vinieron, invité a... Contame, contame eso Porque eso también, el tema de los invitados Creo que lo hablábamos en privado Nos conocemos hace muchos años con Miguel Y, tal vez de tímido No sos una persona que suele invitar, ¿no? Sí, te quieren, te respetan todos Pero es como que vos, por tu timidez base, haces tu show, ¿no? Obvio, sí, sí Y acabaste el juego un poquito Sí, seguro Bueno, uno de ellos fue Joaquín Levington Joaquín Levington Son de River Canta una de sus canciones Le digo, yo daría cualquier cosa, flaco Por tener esa posibilidad No tenemos... ¿Cuáles pasos al costado? Claro, son los dos hinchas de River Y se juntaron Pasos al costado Así que nada Sencillamente fue muy lindo ¿Y qué cantó? ¿Cantó? Cantó alas Si tuviéramos alas Quiero... Quiero cantar Si tuviéramos alas Ya tenía claro Definido Y fue realmente... Qué lindo Hay imágenes que después Metete un poco de repente Que son maravillosas Porque él te agradece a vos En el escenario El encuentro ese que generaste Y que terminó después Ahí con ellos Con Joaquín Arriba del escenario Cantando El tema Que además Me copa la historia ¿Viste algo? Sí El tema ese Era un tema Que le había marcado mucho a él Y lo termina cantando con vos En el escenario Para él también fue un re momento Sí, sí Lo vi tremendamente emocionado Qué bueno Y lo vi La gente lo recibió Aparte Muy efusiva fue la canción Si bien es una suerte De mi tempo Sí, que de repente Ardió realmente El gran rex Y fue una sorpresa para todos Y después en tirar para arriba Invítate a todos Sí, no Y además canté Hice también una mención De Ariel Minimal Sí Que lo escuché En una oportunidad Haciendo una Me subo al auto Hace algunos años De repente Y prendo No eras vos En este caso No era tu programa Pero estaba la radio De repente Y escucho Una canción Que es mía Pero es rara Es un rarity ¿Entendés? Eso es como escuchar Y escucho a una persona Que la toca Y la hace Tremendamente bien En acústica Con todas Las fiorituras Y con toda la armonía Y este Y llego a casa Y le digo A Alejo Le digo a mi hermano Lo llamé Escuché A un muchacho Este Porque no llegué Hasta el final A identificarlo Y me dice Sí Es Ariel Minimal De Pez Ah Él sabía Que había hecho la versión Sí Porque había No solamente eso Hice una versión muy linda De Perdiendo Control Bueno Realmente también Otro tipo divino Muy fan Muy conocedor de mi obra Pero cantando Así que lo invité La canción en cuestión Es una canción Que yo hice Para John Lennon Y Joko Se llama Darling Así que de repente Este Con las imágenes Hay fotos increíbles Sí, sí, sí Hicimos un set acústico Este Todo acústico Con inclusive Lo invité a Rolly Ureta Es guitarrista mío A tocar la mandolina Así que me hicimos Una Una Este Tremenda Maravillosa versión Acústica De De Darling Y Ariel estuvo invitado Y pues Bueno Rolly también Como ex guitarrista Y todo eso Juntos cantamos Tira para arriba Al final Qué genial Que hayas escuchado Un día en la radio A un tipo Hasta el momento ¿No? Pues era minimal A un tipo Y cuando tenés Que celebrar tu obra Eso que te marcó Lo terminás Invitando Para Claro Seguro Seguro Porque Hay alguien Que Que conoce Tanto la obra De uno De repente Y que la saca No es una canción fácil Es una canción folk Pero tiene muchos tonos Y muchos vericuetos De repente armónicos Y él la sacaba perfecto Y toca muy bien La guitarra acústica Y así que nada Pero desde ya Era invitadísimo Estamos Sí, perdón Dani No, me quedó La duda De qué momento Te inspira Componerle a Lennon Más allá Que ya sabemos Que era un grosso De la música mundial La foto La foto en el hotel En la cama En Amsterdam Esa es Make love not war Exactamente Es la pareja Más icónica Del universo Esa imagen Te inspira Después de Adán y Eva Viene Lennon y Yoko A pesar de que McCartney diga Cualquier cosa Pero no importa Sí Definitivamente Es así Absolutamente Y eso fue lo inspirador Y este Mi mujer Graciela La arquitecta Graciela Que me acaba de acompañar a mí Y se fue a pasear Por Palermo Te aviso Aprovechó para ir a pasear Dijo Te dejo con estos amigos tuyos Claro Pero hizo todas las visuales Y finalmente Hace las puestas Nada Hizo una gran Una gran imagen De todo ese Con registros Muy poco documentados De ese evento Que fue maravilloso O esa protesta Todo lo que se veía ¿Vos fuiste? No, no Pero vi imágenes Pero todo lo que se veía Detrás de C2 Ella hizo todas las imágenes Ah, pero es una genia Sí, sí Fue divino Fue divino Vamos a hablar ahora De lo que va a pasar A ver si va a repetir Si va a variar El 29 de octubre Es nueva función De Miguel Mateos Vamos a hablar de Córdoba Vamos a hablar de Rosario Una gira que está empezando Para mí se van a agregar Muchísimos shows Escuchamos un poquito Me dio ganas Si tuviéramos alas Dale Un poco, un poco Y seguimos con Miguel Mateos En Mega Estamos con Miguel Mateos Hola a todos los demás También Mega Le pueden preguntar a Miguel Si va a venir a tocar a Tucumán Saludos desde Villa Regina Río Negro Oh, qué lindo que sea Perdona, a Neuquén A Neuquén A Neuquén Si va a volver a tocar a Neuquén ¿Sí? Sí, claro que sí ¿Eh? Desde ya Todo el país Todo el país En la medida que se vayan abriendo Los protocolos Porque todavía en algunos lugares No están Van cambiando, claro Llegar a Neuquén Y hacer, qué sé yo El 50% No se puede, no Es imbancable Sí, mirá Por acá Grande Genio Miguel Te amo desde siempre A vos y a Sas Esperaba, me acuerdo Desde chica Verlos en Badía y Compañía Admiro tus ojos Y tu música Siempre en mi corazón Nora de San Fernando Gracias a mi vieja Conocí a Miguel Y gracias al rock Para Millenials Me explicó el bicho De Curseá por sus letras Mi respeto Y admiración A semejante artista De parte de una Millenial Dice Pasará el tiempo Y seguirá Traspasando generaciones Dice Kevin A ver qué hay por ahí Hola, buen día ¿Cómo están chicos? Miguel, gracias Gracias a vos Se conocieron mis viejos Este Y se casaron Con tu música Y con todo el amor Que vos les transmitías En sus canciones Con tus canciones Besos Teresita Mirá vos ¿Sos consciente de todo eso? ¿Cómo haces para mantenerte en eje Sabiendo que Te estás llamando Una mujer Que sus padres Se conocieron por vos Nació gracias a vos Mirá Sin que tengas nada que ver Para no te estoy distribuyendo nada Son las cosas maravillosas Que tienen 40 años De estar Arriba de un escenario Y haciendo discos Y Y tocando De repente Sí Soy consciente Y siempre he sido Muy responsable De lo que De lo que hago Entonces Tomo conciencia De que llega la gente Y Y Cómo llego Así que Este Pero soy un agradecido Al mismo tiempo Soy muy afortunado Total ¿Qué va a pasar en el 29? En la nueva función Repetí Yo El que fue el 9 Que se quedó con más Con ganas de más ¿Puede volver? Sí Tranquilamente Tranquilamente Sí Estamos pensando algo Para diferenciarlo Pero obviamente El show Tuvo tanto impacto Que la gente me pide en las redes Que lo haga igual O sea Tal cual No cambies nada Me dicen Quiero vivir eso de vuelta Exactamente Así tal cual Tocar esa misma lista De canciones En ese mismo orden Yo tengo entradas para ese Y me sumo al pedido Popular De vamos A hacer todo igual Porque cometí el error De ver la lista De temas Y me parece Que sería una locura No respetar exactamente Esta lista ¿Cómo vas a abrir con huevos? Así ¿Qué puede ser? Así nomás Bachillerato pedagógico ¿Y el carnet? ¿Cómo se te ocurre? Perdido el control Va por huevos peleando Por tu amor Písalo Qué impresionante Qué historia Qué carrera Y después te vas Por ahora Confirmado Viernes 5 de noviembre En Córdoba Y el sábado 6 de noviembre En Rosario Y repetimos el 7 de noviembre En Rosario Una nueva fecha en Rosario Es un éxito esto En el círculo En el círculo Sí En el maravilloso Teatro de Rosario Sí Sí Estamos contentos Sí ¿Cómo es girar ahora? Uno está Me incluso cuando me mandan A cubrir Notas Digo Antes las giras Eran larguísimas ¿No? Te ibas meses Tal vez Por Latinoamérica Todo Ahora obviamente Las distancias se acortan Por la tecnología Pero igual hay que ir Dormir en un hotel ¿No? Obvio Sí, no Desde ya No, pero ahora hay condiciones Hay muy buenos micros Yo voy a hacer Yo como empiezo en Córdoba Me voy a Córdoba en avión Claro Y después bajo a Rosario Y me quedo una noche en Rosario Para hacer la otra función Este Pero No Aparte todo pegadito 5, 6 y 7 Con lo cual Absolutamente Hay que ver si Son tres funciones Al hilo Viste Y el El físico El físico y la voz ¿No? ¿Cómo haces con la voz? La voz La voz tengo como una La verdad que tengo que decir Que no hago demasiado Debería ser más Pero tengo como Aprendí Tengo como una especie De curso Acelerado En 40 años De 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 cómo colocar De cómo respirar De cómo Se me fue un poco la mano El otro día Cantar tres horas Viste No puedo hacer Todos los días Un show de tres horas Porque Pero no lo puedo hacer Un chico de 20 años Tampoco Tampoco Te puedo asegurar Tampoco Pero Bueno nada Simplemente es eso Es saber La experiencia Que te da Tanto tiempo En el escenario Y graduar Energías Y hacer cantar A la gente También Como el sketch Hay un sketch De uno Que se queda sin voz Me dijo Una vez Me lo dijo Lo cuento Porque lo dijo Públicamente Joaquín Sabina Me dice Yo el tercer Lunapart Ya no tengo voz Pero como la gente Canta Le pongo el micrófono Y uno se emociona Todo Así nomás Tal cual Total Que 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 fusivo Debe haber sido todo Porque No solamente por el comienzo Sino por todos los hits Que elegiste Sino por esto que decías Al principio Hay una necesidad enorme De la gente De encontrar lugares Donde ser feliz Un rato También Después Por eso digo Que es esto Post pandémico Es decir Otra vez De repente Reencontrarse Como bien decís Con Con un alivio Con algo Con un refugio Con un mimo Con una caricia Con algo Que te tire para atrás Y digas Que bueno Que fue eso Entendés Que bueno Cuando iba a la facultad Que bueno Cuando Viste Íbamos al colegio Y fuimos De Viste Y era El mundo Parecía Y el futuro Parecía De repente Maravilloso Y todas las cosas Que nos Viste Que pasaron No solamente En la Argentina Esto último Ya es un delirio El tema De la pandemia Jamás me imaginé yo Que íbamos a pasar Semejante cosa A mi me vino De alguna manera Yo lo pude Capitalizar Transmutar Y capitalizar Si es la palabra Capitalizar todavía no Hablándolo en términos estrictos Es que Nadie lo capitalizó No te preocupes Pero el tiempo Lo he transmutado En este año y medio Yo me fui Tengo una casa en la costa Y decidimos Con mi mujer Irnos a A instalar Y bueno Desde marzo del año pasado Pasamos Hasta Prácticamente un año Y poco Y completé una ópera Una ópera rock Eso te iba a preguntar ¿Cuándo la conoceremos? Yo espero que Para el año próximo 2022 Va a ser mi Mi gran Sí, sí Absolutamente ¿Pero grabada todo? No Pero sí Está grabada En términos De demo Es para una orquesta La orquesta mía Es la BBC de Londres Pero en una laptop Y los cuatro cantantes Soy yo Los tres cantantes masculinos Es una obra Sobre Es una distopía Sobre la conquista de América Mirá Y tiene Tres cantantes masculinos Uno femenino Y un coro De cuatro mujeres Y cuatro hombres Que hacen a las veces De españoles O sea invasores Guau Y nativos Así que De rock and roll En rock and roll puro Vení Qué ganas, eh, Miguel Mirá Qué ganas De seguir creando cosas, ¿no? De hacer funcionar La cabeza y el corazón Mirá Estoy muy contento Conmigo Muy bien Pero no por este Estoy contento también Por la aceptación del público Y por cortar tickets Y por Nada, por el cariño de la gente Pero estoy contento Con vos Sigo inventando cosas ¿Entendés? Y sigo teniendo El entusiasmo De repente Para proyectar Y para seguir Hacia adelante Y gracias a Dios Físicamente Y mentalmente Y vocalmente Te responde todo Me responde Así que nada Tocó madera Y vamos Para adelante Recién la escuchaba Ayer, ¿no? Hay algo que me gusta destacar Por los miles de mensajes Que están llegando Vos tenés unos ochentas Fuiste Tal vez Con la Avenida de la democracia El ícono Del rock argentino En los ochenta Con tus canciones Tenés unos ochentas Tan fuertes Que uno se olvida Que también fueron fuertísimos Tus noventas En cuanto a discografía Y tus dos mil Recién llamaba Una milenial De veintipico años ¿No? Que capaz Que entra A tu historia Por los dos mil Y recién conoce Huevos Y sas Después de entrar Con lo último Entonces digo Eso también Es algo que hoy Estás cosechando ¿No? Seguro Tener muchas décadas De discos buenos Bueno Desde ya que sí Veo mi obra Hacia atrás Y también estoy Satisfecho ¿Viste? O sea Puede haber Tengo altas y bajas Pero En cuanto a Haber hecho Lo que realmente Quise Y haber puesto Lo mejor Yo creo que La consistencia Y la vigencia De alguna manera De mi obra Tiene que ver Con esa prédica Y las letras también Miguel Recién escuchábamos Doy registro Y me pregunto Porque la juventud Pasamos en rock and roll Le dijiste hace 40 años Y hoy estamos diciendo El rock murió El rock no murió Y vos cantas eso todavía Y miles de frases más ¿No? Que están en tus canciones Desde ya que Sí He dado registro Yo sé a mí De los tiempos Entonces Me repetís Una frase He dado registro De los tiempos Sí Y son 40 Bueno No Sí Son 40 años Pero también Es una coherencia Porque si a mí Me pones algo Que dije en radio Hace 40 años Hace 30 Seguramente No coincida Con lo que pienso hoy ¿Lo tenías que haber registrado? No Pero ustedes Digo Los artistas Que conozco muchos Que marcaron allá Los 80 Que siguieron haciendo buena música Fueron muy coherentes Porque hay que cantar Cosas que uno escribió A los 20 Y sentirlas Y seguir Seguir teniendo Vigencia Porque ese es el punto Yo canto Yo hago una historia Con Va por vos Para vos Que fue mi primer hit 1981 Va por vos Para vos Exactamente Nos vamos a ir con esa La versión en vivo Sí Por favor Lo pido Porque fue mi primer canción Yo hago Cuento la historia Que me subí a un auto En una noche En un día lluvioso Muy fuerte en Buenos Aires Y el taxi Al cual me subí Estaba pasando Va por vos Y yo escuché Por primera vez Yo lo cuento en vivo En la radio Y yo me subo Y el taxista me dice ¿A dónde va, pibe? Digo Vas derecho Quiero escuchar el tema entero Claro Olvídese Vaya derecho Y escuché Y era Radio El Plata Y era Lomir Uy, 9 PM Claro Con la ley de Bernar Exactamente Y ellos hablando Este grupo nuevo Saz Este pibe Mira que lindo Entonces Habíamos llegado a Digo ¿Dónde estamos? Me emociona Rivadavia y Segurola Bueno Yo iba para Cabildo y Juramento Lo digo en el curso O sea Me fui para el otro lado Déjeme acá Y ya había parado de llover Así que ese fue Qué emoción Mi pequeña anécdota De repente De escuchar por primera vez Una canción mía en la radio Va por vos Aparte, perdón En un programa que nos marcó a todos Obviamente Yo escuché tu música La de Charlie Por primera vez Obviamente En 9 PM Radio El Plata Que era A la 9 me iba a dormir Con La Espica Con La Negra Bernar Y Lomir Fundacional Sí, absolutamente A nivel de radio A nivel de lo que De esto De esta realidad Sí, total Sin duda Total Lo reconoces y me encanta Total Miguel Entonces el 29 Quedan algunas Me dicen No muchas Hay que avivarse 29 de octubre Nuevamente en el Gran Rex Después del éxito del 9 Y Atención que se agrega El 7 de noviembre En Rosario Está la fecha del 6 de noviembre Y se agrega ahora En el 7 de noviembre Y Córdoba quedan algunas Te dijeron, ¿no? Poquitas En Córdoba No, Córdoba queda re poco 5 de noviembre Vas a tener que laburar En el Quality Que está buenísimo también Me parece que la gente Te quiere ver por todo el país Vas a tener que laburar Michael Quiero trabajar Aparte Por los técnicos Por todo el staff mío Desde hace tiempo De repente Tenemos Bueno, sabés Lo que eran los ensayos Los ensayos Fueron Una emoción Era fuego Me encanta que lo digas Porque Fue uno de los De los rubros Más golpeados Por todo Pero sin duda No solamente No solamente por el que Estaba arriba del escenario Sino por todos los que Acompañan El trabajo de ustedes Muy golpeado Técnicos Los plomos Asistentes Iluminadores Agentes Agentes de prensa Fotógrafos Todo 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 Laburando ¿Eh? Michael ¿Sabés lo que te quiero? Sé que sos tímido Pero te lo voy a decir públicamente Te admiro Te quiero Me encanta verte en este momento Personal y artístico Gracias Todos a ver el 29 de octubre A Miguel A el Teatro Gran Rex En Córdoba Rosario Y atentos Que vas a anunciar más shows Por toda Argentina Seguro Nos vamos a México también En el medio del asunto este Si querés te acompaño Bueno dale Cuando dijo nos vamos Entendí que iba Nos vamos los tres El tipo se prende Viene con el pasaporte así Va las notas con los pasaportes ¿A dónde nos vamos? Claro que sí ¿Te vas a México? Nos vamos a México Sí Tenemos que cumplir con dos fechas Que quedaron pendientes De la vez pasada Y este A Monterrey Lamentablemente no se pudo hacer Este El DF Pero este Estamos cumpliendo con dos fechas En Monterrey Y Uno en Tijuana En una cosa así O sea que tenía Tenía shows pendientes Así que está bueno también Moverse un poco Moverse y abrirse Y que El exterior también empiece a abrirse Y Total ¿No? Total Nos vemos el 29 de octubre En el Gran Rex Quedan pocas entradas En Córdoba Y en Rosario Te quiero Miguel Gracias por tu música Gracias a vos Atentos Y atentas que va a seguir agregando fechas Por toda la Argentina De la